Hombre, por supuesto, contando siempre con la ayuda de su fe, que supongo que, como ha dicho al principio de la entrevista, es el pilar en el que se sustenta para día a día poder, sobre todo, encajar las miserias humanas con las que tiene que tratar a diario. Yo aquí a los teólogos les creo un problema de conciencia, porque cada día, cada día, los cuatro hermanos de San Juan de Dios y un servidor celebramos la Eucaristía con la sede de memoria, hacíamos una cruz en el suelo tumbado de madera, nos había dado un pedacito de pan, no tenía vino para consagrar, por eso me hablaban de la validez o no validez del sacramento, no sé. Ahí me decían, sí, conmulgarías espiritualmente odiando, yo conmulgaba sacramentalmente. En un diario que escribí de secuestro, con una hoja que le sobraba al hermano italiano, de las que le limpiaban, le daban para limpiarse el trasero por la diarrea que tuvo, escribía pequeñas notas para que cuando nos matasen apareciesen en el bolsillo y la gente supiese realmente qué habían sido nuestros días. Pues eso lo usábamos de corporal y chupábamos las migas y ahí estaba la fuerza. Realmente es muy difícil desde la posición de una persona como yo que vive acomodada en la sociedad de encajar todas las historias que usted nos trae y sobre todo lo que le comentaba, para mí lo que realmente me llegó y lo que me llega también de lo que leo sobre usted, sobre su trabajo, es cómo esa sociedad le ha robado a los niños todo lo que tienen, les ha robado, los ha condicionado, los ha drogado y los ha convertido en lo peor que puede ser un niño, en un asesino. Supongo que esa debe ser la cosa más terrible que se vive en el día a día en Sierra Leona. Un niño decía que no sabía si Dios le podría perdonar, lo único que le respondimos es que Dios no perdona, Dios es perdón, que Dios no se cuestionaba el amarlo o no amarlo, porque no podía hacer otra cosa que amarlo. ¿Y cómo se reconduce la actitud de un niño al que han adiestrado desde muy pequeño a convertirse en un sanguinario, al que le han robado todos los valores, incluso la proximidad de la familia y de la tribu, gente que han desubicado de lo que realmente hacen en el día a día? ¿Cómo se vuelve a condicionar a ese chico y se le pone por el camino de una vida normal en la que haya valores sólidos, estudios, etcétera, etcétera? Igual, de igual manera que se le devuelve la alegría a una mujer maltratada en España y que ya no cree en el amor y en el hombre, estando cerca, para que cuando levante los ojos vea a alguien que merezca la pena y queriendo, estando cerca y queriendo y respetando los silencios y acompañándolo. Supongo que es un trabajo durísimo, ¿no? Realmente, o sea, lo que es a ese chico que vuelva a mostrar sentimientos de cariño, sentimientos de valor sobre las cosas que le rodean, pues son seres que en ese momento digo seres porque es que los despersonalizan y realmente están totalmente ausentes de la vida normal, ¿no? Oye, Félix, ahora me voy a pasar yo a entrevistador. ¿No has estado enamorado alguna vez? Hombre, estoy casado hace un año. ¿Y es duro amar? Es complicado. Pues lo mismo que aquello. Es ciertamente complicado y un poco udrillo a veces. Ajá. Bueno, pues cuéntenos un poco, además de los proyectos que tiene con los niños, que supongo que es un proyecto, si no el más ambicioso, probablemente de los más ambiciosos. Sí, queremos, mira, se cortó la escuela, se cortó el progreso educativo, entonces te encuentras muchachos de 15, 17, 18 años sin ningún tipo de cultura, que son reflejo de la realidad del país. El 80% es analfabeto, claro. Pero, ¿qué hacer con estos niños? Comenzar a enseñarles un oficio y estamos envueltos en querer hacer una escuela de oficios, soldadura, carpintería, albañilería, que puedan hacer algo, que su vida tenga un pequeño sentido y una forma de llevar algo de dinero a la familia o a su casa. Ese es uno de los proyectos que te diría más ilusionante y con el que nos hemos volcado, aparte también de hacer pequeñas escuelas en aldeas donde los niños, como no tienen nada que perder, si no les paramos allá, terminarán llegando en patera aquí. Claro, y porque supongo que además las necesidades, el espectro de necesidades es muy amplio, desde las básicas, como pueda ser alimentación, agua y medicinas, hasta la educación, pasando por todo tipo de infraestructuras, porque ese país está realmente desastrado por años y años de guerra, ¿no? Claro, tú llegas a una aldea, después de andar unas horas, vas a celebrar la Eucaristía, miras a tu gente y la miras con ternura. Yo siempre me pregunto, ¿cómo miraría Jesús a esta gente? Y les ves con los estómagos llenos de gusanos, los ves enfermos que no han visto nunca a un médico, y dices, pues yo tengo que ayudarles. ¿Y cómo lo puedo ayudar? Poniendo un poco de calidad humana, un mínimo de dignidad a su vida. Y eso es poner agua, poner una escuela, predicar, lógicamente, pero ¿qué les iba a decir Jesús? Jesús, Jesús yo creo que correría con un Toyota hoy a buscar unos moldes para hacer un pozo. O unos palos para un tejado, o tantísimas cosas. Sí, o te comerías la vergüenza que da siempre el pedir, aunque mis compañeros no se lo crean, y tocarías mil puertas para pedir por los críos que se te mueren en los brazos. Mira, es que tú dices que has leído mucho, pero sabes que no es igual. Si tú entras ahora en Google y abres Internet, tú vas a leer que Sierra Leona, según UNICEF, es el país más desafortunado para nacer porque el 300 por mil de los niños se mueren antes de los 5 años. Entonces, eso son cifras, pero esto es un niño que me mira. Sí, les cuento que justo en este momento el padre José Luis me está mostrando una fotografía preciosa de un chico. Y este comido por las ratas. Y de tantos chicos con tantas necesidades. La verdad es que es verdaderamente duro esa fotografía. La entiendo perfectamente. Y la verdad es que es impactante. Padre Ángel, cuando se encuentra usted con el padre José Luis, supongo que lo verá bastante poco, pero cuando lo ve, ¿de qué manera le ofrece usted su apoyo para que continúe en esta batalla campal? Porque es una batalla la que lleva este señor. Bueno, en primer lugar, pues hemos trabajado juntos en el Colegio San Agustín. Él trabajó 8 años, no lo ha dicho, pero ahí está, ¿no? Y lo mismo que se ha entregado en la misión de Sierra Leona, se entregó allí con los chicos. ¿Qué descubrió? Descubrió que también la educación en adolescentes desmotivados, carentes de cariño, vacíos de valores, es una gran tarea. Y entonces, yo creo que hay una admiración recíproca. Yo, bueno, por supuesto que la admiración la hago pública en cualquier momento y hablo muy frecuentemente del padre José Luis Garayoa. Pero él también entiende la tarea de educadores y sabe que cuando ha caído allí, ha caído como en su casa, en el colegio que fue su casa, y que allí ha encendido un auténtico, ha puesto en marcha un auténtico vendaval de solidaridad. En el sentido de que, por ejemplo, este año, solo este año, pues desde el Colegio San Agustín se han enviado tres contenedores con 20 toneladas de alimentos, carretillas, bicicletas, juguetes y un montón de cosas, ¿no? Entonces, aunque ya sé que no estoy respondiendo mucho a tu pregunta, Feliz, pero sí te querría decir, bueno, pues que su presencia y su testimonio también para nosotros es un poco como gasolina para seguir caminando, ¿no? y para seguir un poco anunciando la buena noticia del Evangelio. Bueno, yo estoy seguro que cuando le llegó, que además he leído bastante sobre ese envío de material de Valladolid, hablaremos del blog de José Luis, yo creo que realmente no puede haber mejor apoyo que se sienta uno querido por la gente de España, que apoya su proyecto y que realmente, pues, se pringa en el momento en el que hay que mojarse, ¿no? Que es con la ayuda real, no con las palabras. Tú lo estás diciendo, pero lo que va en ese contenedor es lo que te hace llorar cuando lo lees y ves las fotos. No los carretillos, no la medicina. Es el cariño de lo que lo envían. Yo lo he comentado y cuando me lo han preguntado siempre, repito lo mismo, volviendo un poco al tema que hablaba Ángel, ir a subir a Camambá, Marantán, andando, no es más difícil que ir a dar una clase de historia a críos que pasan de todo el lunes a las 8 de la mañana. Depende del corazón que pongas. Yo con Ángel me he peleado, he reído, he jugado a pala, le he ganado muchas veces, otras veces perdí. Eso no es cierto, ¿eh? No es cierto. Entonces, ahí surgió una amistad y saber que esa amistad no se rompe en las distancias, que mi compañero se parte el alma por ver una forma de llegar y de abrir la mente de un chaval en la educación, a mí me gratifica, me hace sentir que hay gente que lucha, unos aquí, otros allá, pero es lo mismo. Nosotros somos un grupo de hermanos, Agustino Recoletos, cada uno tiene su función. Lo bonito es que cada uno lo haga con el corazón.